Según información suministrada por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se dio a conocer la captura de un hombre de 41 años de edad conocido en el mundo delictivo como alias Navaja, en la Comuna 4, exactamente en el barrio cincuentenario por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Logran la captura de Navaja, de 41 años de edad, en la Comuna 4, en el barrio cincuentenario por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. En el desarrollo de nuestra estrategia de seguridad y convivencia ciudadana para contrarrestar el delito del homicidio y el hurto en Barranca Bermeja, en patrullajes de registro y control en el barrio cincuentenario, mediante un registro a persona, le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver de calibre 38 milímetros y seis cartuchos para el mismo. El coronel Óscar Landazábal González, comandante encargado del Departamento de Policía, habló sobre esta captura realizada en el marco del desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana en el distrito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación judicial. A sí mismo entregó un balance de lo que va en lo corrido del año, entre ella la incautación de 249 armas de fuego, en las cuales 77 han sido en Barranca Bermeja, y la captura de 149 personas por este delito. Se han incautado 249 armas de fuego, de las cuales 77 han sido aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, y se han capturado 149 personas por este delito. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía de Magdalena Medio demuestra su compromiso en materia de la tranquilidad de los habitantes de esta región. A alias Navaja, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación judicial.